Queridos hijos, con amor maternal os invito a responder al gran amor de mi hijo. Con un corazón puro y abierto, con total confianza. Yo conozco la grandeza de su amor. Lo llevé dentro de mí. Hostia en el corazón. Luz y amor del mundo. Hijos míos. Que yo me dirija a vosotros también es un signo del amor y de la ternura del Padre Celestial. Una gran sonrisa llena del amor de mi hijo. Una invitación a la vida eterna. La sangre de mi hijo fue derramada por amor a vosotros. Esa sangre preciosa es para vuestra salvación. Para la vida eterna. El Padre Celestial ha creado al hombre para la felicidad eterna. No es posible que perezcáis vosotros que conocéis el amor de mi hijo. Vosotros que lo seguís. La vida ha vencido. Mi hijo está vivo. Por eso, hijos míos. Apóstoles de mi amor. Que la oración os muestre el camino. Y la manera de difundir el amor de mi hijo. La oración en su forma más sublime. Hijos míos. Cuando procuráis vivir las palabras de mi hijo. También estáis orando. Cuando amáis a las personas con las que os encontráis. Estáis difundiendo el amor de mi hijo. El amor es lo que abre las puertas del paraíso. Hijos míos. Desde el comienzo he orado por la iglesia. Por eso. También os invito a vosotros. Apóstoles de mi amor. A orar por la iglesia y sus servidores. Por aquellos a quienes mi hijo ha llamado. Os doy las gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!